Nuestro bosque en seco ya me informaron capitán que en cubierta yo sabido que nos van a tirar al mar Nuestro casco se ha quebrado, este mal no se hundirá Llamando más doce noches para poder escapar Remen ya, remen ya, la tormenta va a estallar Remen ya, remen ya, por sus vidas Remen, 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 sin parar Remen ya, remen, remen Sin parar, remen ya Remen, 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 remen Remen, 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 remen Nuestro bosque en seco ya me informaron capitán Que en cubierta yo sabido que nos van a tirar al mar Nuestro casco se ha quebrado, este mal no se hundirá Llamando más doce noches para poder escapar Remen ya, remen ya, la tormenta va a estallar Remen ya, remen ya, por sus vidas Remen, 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 remen Remen ya, remen, remen, remen Remen, 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 remen Gracias por ver el video.